Nosotros convocamos a nuestros clientes a ahorrar en ladrillos, pero le estamos convocando a capitalizarse no solamente en inmuebles, sino también en valores. En este edificio hay concentrados muchos sueños, muchos sueños de muchas familias, que convocaron a todo el conjunto familiar a ahorrar. El padre puso su cuota, el hijo se esforzó estudiando, la madre presentando amigos, o haciendo que los hijos fueran cumpliendo sus labores escolares y sumando puntos para licitar. Y todos llegan a este objetivo, donde uno les produce una gran alegría, porque sabe que ha honrado la palabra que había dado, y paralelamente va a haber mucha vida y muchos sueños que se concretarán acá. Por eso cuando decimos, hay una sola vida capitalizada, bueno, hoy lo estamos cumpliendo entregando otro edificio. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas y qué significa para ustedes también? Bueno, hay muchas. En primer lugar, los que construyeron este edificio. Es decir, una Argentina con un 30% de pobreza, es decir, es muy importante generar mano de obra. Por eso el que está ahorrando con Pilaí, aparte de obtener una muy buena rentabilidad, paralelamente está ayudando a una Argentina más solidaria y con más trabajo. Y por otro lado está el núcleo de gente que va a venir a vivir en este edificio. ¿No es cierto? Cada familia, calculemos un grupo, ¿no es cierto?, de cuatro personas por familia, son muchas. Es decir, es un conjunto, es un edificio de varios pisos, distribuidos con departamentos de distintas características. Bueno, la elección de la zona, la esquina, muy céntrica que hay en Paraná, muy importante. Bueno, la estrategia, nuestro lema ya desde hace muchos años, cuando lanzamos este producto, fue demostrar que era posible construir bien en buenos sitios de una manera accesible. Ese fue nuestro pensamiento, derrumbar barreras. Es decir, tratar de allanar el camino, la gente a poder llegar a ser propietarios, en este caso, o a respaldar la educación de sus hijos con un capital, o a pensar en una jubilación futura. Siempre esa fue la idea. Y siempre procuramos comprar cada vez mejor y en mejores sitios. Y hemos tenido aquí también la colaboración del Estudio Duhovne, muy prestigioso, es decir, bueno, está a la vista la belleza del edificio en una zona realmente muy céntrica. Es un edificio de 1.200 metros cuadrados, planta baja y nueve pisos altos. Tiene la particularidad que en el primer piso es un zoom, un gran zoom con una terraza muy amplia, muy vistosa. Desde luego, del segundo al noveno, son 16 departamentos, 8 de un dormitorio, 8 de dos dormitorios y cocheras en planta baja. Tiene una imagen muy fuerte, una esquina que aprovecha muy bien el diseño. Llama mucho la atención y en lo funcional, el zoom que tiene en primer piso va a ser realmente para que lo disfruten la gente que venga a vivir y no hay duda que lo va a recomendar a sus conocidos para que adquieran algo similar. Muy contento. La verdad que hoy es mi primer día y estoy arrancando ya con una inauguración de un edificio acá en Paraná, con lo cual ya es comenzar con el pie derecho. Es continuar un legado que dejó Gonzalo Crespi, luego de más de 18 años como gerente general de Pilaí y con todas las ganas de seguir haciendo crecer a la compañía. Me he encontrado con un equipo muy sofisticado, muy profesional, con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de seguir haciendo crecer el negocio. Ha crecido mucho en los últimos 15 años, en el año 2001-2002 teníamos 3.000 clientes, hoy estamos en aproximadamente 35.000 clientes y vemos que hay posibilidades de crecimiento. Hay un mercado que tiene ganas de comprar el producto, nosotros también vamos adaptando el producto para que más gente se pueda sumar a participar en él y siempre el norte es darle alegría a la gente, acercarlo a su primera vivienda y para muchos que no les interesa la vivienda, porque ya tiene resuelto el tema de la vivienda, que encuentren en Pilaí una forma de resguardo de sus fondos para que puedan mantener el poder adquisitivo e incluso mejorarlo por sobre cualquier otra alternativa de inversión. Gracias.